Y hoy nos encontramos con Diego Santilli, que está visitando la ciudad de Balcarce. ¿Cómo se encuentra, Diego? Contento de estar en Balcarce y contento de acompañar en esta fiesta del automovilismo, ¿no? Estar aquí es un lugar histórico, popéyico para todo el automovilismo y es bueno estar. Estamos muy próximos a la candidatura. Se ha escuchado por ahí de que quiere postularse como gobernador de la provincia. ¿Cómo se siente y cuáles son las propuestas que va a plantear para este año? Con todas las ganas, con toda la vocación, con la convicción y trabajando todo este año en plantear cuáles son las ideas básicas o bases para desarrollar la provincia. Y para mí todo tiene que ver, primero, el primer pilar es la educación. Y a partir de ahí devolverle la paz a los bonaerenses, que es un tema de inseguridad que galopa en toda la provincia. Y el segundo tema, la de la producción. Desarrollo, producción, baja de impuestos, agilización de trámites, eliminación de tasas, habilitaciones para generar trabajo, que es lo que necesita nuestra provincia. Recién decía, vamos a enfocarnos en la educación. ¿Cuáles serían algunos de los proyectos que ve que hoy pueden llegar a estar faltando, por ejemplo? Te diría, primero, que los chicos cumplan los días de clases. Que el primer es básico, central. Que los chicos cumplan días de clases. Segundo, que aprendan su idioma. Tercero, que tengan comprensión de textos. Para eso, lectura tiene que ver. Cuarto, focalizar en las matemáticas, la lógica y la tecnología con salida laboral. Hay que pensar la educación también con salida laboral de los chicos. Es decir, más horas en la escuela, en vez de estar en la calle. Y llevar adelante todas estas ideas que nos permitan a nosotros, que ellos tengan trabajo, oportunidades. En varias oportunidades hablaba de cambios estructurales que necesita tanto la provincia, bueno, y la nación también. Decimos más educación, pero ¿cómo hacemos para que todos tengan la misma igualdad? Se puede hacer. Se puede hacer. Si vos ves del otro lado, vos ves del otro lado a General Paz y eso pasa. Hace 15 años ellos no tenían acceso, los chicos de las escuelas públicas no tenían acceso al inglés. Hoy lo tienen. Hoy tienen jornada extendida, hoy tienen computadoras en las escuelas, hoy tienen educación tecnológica, hoy tienen salida laboral, tienen prácticas profesionalizantes. El último año, los chicos que quieran estudiar lo que tenga que ver con el arte, la cultura, lo que quieran estudiar con la tecnología, lo que quieran estudiar con la mecánica. Se trata de eso y se puede hacer. Ahora, un día hay que empezar. ¿Qué perspectivas tienen con respecto a la campaña? Que son una campaña de ideas, de propuestas para la provincia. ¿Usted cree que juntos va a volver a ganar en los partidos? Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que hay una oportunidad enorme, que la sociedad está cansada del no trabajo, de que los chicos se vayan, de la inseguridad, de que los chicos no aprendan en las escuelas. Entonces me parece que hay una posibilidad de ganar y tenemos que poder poner todas nuestras ideas arriba de la mesa. ¿Usted cree que Macri va a ser candidato? Eso lo tiene que decidir Mauricio Macri. No me pueden preguntar nada. Él dijo, no me suban ni me bajen. Yo sigo acompañando lo que él dice en esos términos. Bien, muchas gracias. Gusto, gracias.